Comenzamos ya. El contenido del webinar va a ser un poco lo primero a justificar por qué se necesitan este tipo de soluciones. Lo segundo sería qué nos puede ofrecer Teppelin para este tipo de instalaciones o este tipo de soluciones. En concreto, qué dispositivos tenemos y cómo formamos una solución con esos dispositivos. El software que nos va a gestionar todos los dispositivos, que es una de las partes más interesantes que queremos que veáis. Y nada, comenzamos ya. ¿Cuándo necesitamos una solución outdoor de wireless y por qué? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay muchos puntos donde una infraestructura cableada va a ser imposible y no se puede ni contemplar. Directamente hay que hacer enlaces inalámbricos porque cualquier otra opción no es viable. Hay casos en los que por tipo de infraestructura sí que va a ser viable, pero es una inversión que en ningún momento va a ser rentable. Por el tipo de suscriptores que vamos a tener o de clientes, no nos compensa desplegar toda una red de la antigua DSL. Ya no se va a desplegar mucho, pero de redes de fibra o de líneas dedicadas, en muchos casos no son rentables por el tipo de zona, porque sean pueblos o por diferentes razones. Y luego además lo que buscamos es una solución que sea flexible y que sea escalable. Es decir, que según aumenta el número de clientes podamos dar solución y dar rendimiento a esos clientes. Que no tengamos una infraestructura montada de wireless en la que aceptamos un número de clientes y en cuanto se aumente ese número de clientes tenemos que parar esa inversión que ya hemos hecho y desplegar otra nueva red. No las tengamos balanceadas y demás. La gama de TP-Link que hace referencia a lo que es WIFI en exterior, para lo que son enlaces, para WISP y para operadores, se llama Faros. ¿Por qué se llama Faros? Pues bueno, se hace una analogía con lo que es un faro en cualquier zona costera. Y entonces esos faros tienen que ser siempre visibles para todos los barcos. Es uno de los puntos determinantes de un faro. No puede haber un barco que no vea ese faro y que no sepa dónde está la limitación. Como veis en el gráfico que acabo de poner, bueno, eso sería el faro y todos los barcos deben ver ese faro. Entonces TP-Link ha considerado que un buen nombre para esta gama es Faros. Además, los faros deben ser estables. ¿Por qué deben ser estables? Los barcos van a tener siempre una comunicación con ellos. Va a haber una visibilidad y siempre van a tener comunicación. No puede perder esa comunicación porque dejaría lo que es la instalación sin rendimiento y nos causaría problemas. Además, los faros deben ser potentes. Deben dar rendimiento suficiente como para que un barco los vea desde lejos. Los tenga que percibir a mucha distancia. Cualquier tipo de barco. Entonces, estos serían un poco los tres puntos por los que TP-Link da ese nombre a esta gama. ¿Qué nos ofrece TP-Link? ¿Qué dispositivos? Vamos a entrar un poco más en lo que es el hardware. Dentro de los dispositivos del tipo CPE, los dispositivos clientes o para enlaces punto a punto incluso, lo que nos ofrece es hardware de nivel empresarial. Los chipsets que se utilizan para toda la gama son Qualcomm Ateros y son chipsets empresariales. Esto nos lleva a que va a ser un rendimiento bastante mejor que si utilizas otro tipo de chipset más de entornos ojo y que además, en todo momento, nos va a proporcionar una escalabilidad. Va a aguantar una concurrencia de mejor forma porque es un chipset diseñado para eso. Entonces, si ya desde la base principal del dispositivo, que es el hardware, la placa base y demás, se tiene en cuenta esto, al final el resultado va a ser mucho mejor. Luego se cuenta con un sistema de antenas en los CPEs que están doblemente polarizadas. Tiene un reflector, como se puede ver en la imagen, para evitar interferencias y para obtener la mayor ganancia. Ahí veríamos los diagramas de radiación en la segunda imagen, en horizontal y en vertical. Y esto sería un poco, como está compuesto un faro, un CPE en concreto. Seguimos con los CPEs, algunas características. El concreto, el de 5 GHz, tendría antena de 13 dB, direccional, siempre van a ser direccionales, estos no son omnidireccionales. Tendría protección, varias protecciones, entre ellos para electricidad estática, para la luz y demás. Tienen varios modos de funcionamiento, como punto de acceso, como cliente, como repetidor, como AP Router. Todo está enfocado incluso a operadores o a WISP. Tiene tapas de protección y lo que es cargas de protección contra el agua. Y vienen con un adaptador PUE pasivo. Muchas veces nos consultan si estos adaptadores vienen incluidos o no, si siempre vienen incluidos. Y por norma van a dar una longitud de cable de hasta 60 metros. Que en general con 60 metros suele ser suficiente. Con un buen cable no hay ningún problema. Un poco las características de los faros CPE. Tendríamos el CPE 210 y el CPE 510. Lo más importante es saber la diferencia principal. El CPE 210 va a ir en 2,4 GHz y el CPE 510 va a ir en 5 GHz. Ambos serían estándar N, 802.11N, 300 Mbps con las dos antenas que tienen. Y luego difiere la ganancia y la potencia. En concreto el CPE 210 tiene 27 dBm, el CPE 510 tiene 23 dBm. Y el CPE 510 va a tener una mayor ganancia de antena. ¿Por qué? Pues bueno, como sabemos las redes, la frecuencia de 5 GHz siempre tiene menor penetración por cuestiones físicas. Y entonces lo que hace TEPELIN para asegurarse es darle más ganancia. Sería 13 dBis contra 9. ¿Cuándo se recomiendan estos dispositivos? Pues bueno, el CPE 210 se recomendaría hasta un máximo de 5 km. Siempre sería, en este caso, lo que estamos hablando sería el hacer punto a punto. Luego entraremos en punto a multipunto. Y el CPE 510 ya sería hasta 15 km de máximo. Como comentábamos, es 802.11N, tiene protección IPX5, tiene dos puertos Ethernet y Poepastru. Esto es muy importante. Nosotros con uno de los puertos alimentamos los CPEs mediante el adaptador Poepasivo que comentábamos. Y con el otro puerto podemos alimentar un segundo CPE. Sería Poepastru, deja pasar la alimentación PoE y nos permite alimentar un segundo CPE. Si lo tenemos en un mástil 2 CPE, si queremos hacer un enlace doble, por ejemplo, esto es muy útil porque no necesitamos tirar otro cable para el segundo CPE, sino que tiramos un cable al primer CPE, y en el primer CPE otro al segundo CPE. Entonces es bastante cómoda esa solución. Tiene conector de toma de tierra, por cuestiones de seguridad. Y en principio ya habríamos comentado lo más importante, las protecciones que tiene y el adaptador Poepasivo. Estos serían los dos CPEs, en 2.4 y en 5 GHz. Eso es lo más importante, son monobandas, es decir, el CPE 210 solo va a ir en 2.4 y el CPE 510, que es una constata que también nos hace mucho. Seguimos con los CPEs. En cuanto a la parte de software del CPE, como comentábamos, tenemos varios modos. Como punto de acceso, como cliente, en bridge, repetidor, como AP Client, para WISP, como AP Router. Y otro punto muy importante es que nos permite un ancho de canal de 5 y 10 MHz. Lo habitual es 20 y 40, eso no habría mucha novedad, pero 5 y 10 MHz nos permite evitar interferencias. Muchas veces nos centramos en un ancho de banda muy amplio, muy global, que nos dé mucho rendimiento. Y a veces que no es necesario tanto, lo que buscamos es un enlace estable. No me vale de nada conseguir un rendimiento muy alto si no tenemos un enlace estable. Entonces con esto se busca evitar todo tipo de interferencias. Que no tengamos un lapamiento de canales, más en 2.4. En 5 GHz de poco a poco pasará más, pero bueno, en 2.4 sabemos todos que está muy saturado el espectro. Entonces seleccionando 5 MHz o 10, conseguimos eso, que ocupe muy poco ancho de canal, que todavía tenemos un rendimiento muy decente y que tenemos una solución muy estable. La potencia de transmisión se puede controlar de un dBm en un dBm. Es muy configurable. No son intervalos como pasa en otros dispositivos. Esto directamente ajustamos todo lo fino que queramos. Tenemos una tecnología propia propietaria de Teppelin, que es el MaxStream TDMA Mod. Luego hablaremos un poco de cómo funciona. Tenemos varios visores de rendimiento o monitores de rendimiento, que nos dicen siempre cómo está la transferencia y la recepción en los enlaces. Qué tasa nos está dando en cada momento. Tenemos un analizador de espectro. Es muy interesante esta parte para ver qué canales están más saturados y cuáles debemos emitir. Siempre para evitar interferencias y tener un enlace lo más estable posible. También hace poco se ha añadido una herramienta de test, en concreto de test de rendimiento, que es IPERF. Esta herramienta lo que nos permite es configurar uno como cliente, otro como servidor y enviar una serie de hilos de datos para ver qué rendimiento tenemos. Si en algún momento vemos que el rendimiento no es lo que esperamos o, al revés, queremos medir qué rendimiento estamos obteniendo en una instalación concreto, no hace falta que levantemos esta utilidad independientemente en dos ordenadores. No, directamente con los CPEs medimos de CPE a CPE, uno cliente y otro servidor. Y luego, además, los dos soportan la aplicación Faros Controller, que ahora hablaremos de ella porque también ha sido un desarrollo importante y nos permite gestionar muchos dispositivos de Tappeling a la vez. Entramos ahora a lo que serían los nuevos dispositivos. Los CPEs los teníamos ya en gama, pero a los nuevos dispositivos que son los más interesantes porque nos completan toda la solución, serían las Base Station. Bien. Sucede lo mismo que con los CPEs. Se ha buscado que sean muy estables, que den muy buen rendimiento y, por lo tanto, lo que nos permiten o lo que se hace es utilizar un hardware de nivel empresarial. También se recurre a Qualcomm Ateros, para este tipo de chipset. Son también estándar 802.11n. Y directamente tienen también lo que es carcasa para el agua, para evitar cualquier tipo de problema con el agua en la placa. Tienen adaptador PUE pasivo. Tienen también la protección contra electricidad y contra luz. Y la forma sería un poco esta. Lo que es la Base Station con las dos antenas, las dos tomas de antena en la parte superior. Seguimos con las Base Station y vamos a ver los dos modelos principales. Se ocurre como con los CPEs. Tenemos dos modelos. WS510, WS210. La 510 sería para 5 GHz y la 210 para 2,4. Ambas están de ARN, 300 Mbps. Misma potencia de transmisión, 27 DMs. La distancia sería distinta. Normalmente con la 510, con la de 5 GHz, se recomienda hasta un máximo de 50 km. Que ya es mucha distancia para un enlace, siempre con visibilidad directa. Y la 210 para un enlace de hasta 30 km. También como máximo. Estamos hablando de los máximos. Ambas son MIMO. Ahora hablaremos un poco de las antenas que pueden ir con estos dispositivos. Y por qué son MIMO. Tienen dos conectores RPSMA en la parte superior, que comentábamos. Estas ya son protección IP65. Y los modos, lo que es en cuanto a la parte de software, los modos serían como los CPEs. AP, Client, Bridge, Repetidor, Apple Client Router, AP Router Mod. También tienen, cuentan con la tecnología MassStream TDMA propietaria de Teopelin. Permiten también, como comentábamos antes, 5 MHz de canal o 10 MHz para un enlace muy estable. Y funcionan con el software Faro's Controller. Estos son unos de los dispositivos nuevos que ha sacado Teopelin en esta gama. Estas Base Station irían con unas antenas. Entonces vamos a ver las nuevas antenas que tiene Teopelin. Antenas DIS o de Plato. Tendríamos dos. La NT2424MD, que sería para 2,4 GHz, de 24 de Base. Y la 5819MD, que sería para 5 GHz, de 30 de Base. Estas son muy similares en lo que es aspecto. Y estas serían combinables o se utilizarían con las Base Station. Los CPEs ya llevan su antena interna. Ahí no se puede poner una antena externa. Pero las Base Station sí que irían los dos conectores que hemos comentado, con los que se conectarían a estas dos antenas. Si fuese la Base Station de 2,4 GHz, es decir, la WS210, iría con la ANT2424MD. 2,4 GHz ambas. La otra, la de 5 GHz, iría con la 5819MD. Las antenas sectoriales, que serían ya, bueno, no he comentado, me voy a volver atrás un momento. He comentado que estas antenas serían siempre para enlaces punto a punto, en los que queremos el máximo rendimiento. Son enlaces que con este tipo de antenas, por el diagrama de radiación o el patrón de radiación que tienen, van a ser super focalizadas, muy direccionales, con poco ángulo, pero para muchísima distancia. Y lo que nos permite es hacer el enlace principal, el enlace que vamos a querer con más rendimiento y en el que vamos a hacer punto a punto. Esto sería la solución punto a punto. Pasamos a las sectoriales. Esta sería la forma de las dos sectoriales, que también, estrictamente, son muy parecidas entre ellas. Tendríamos la 2415MS para 2,4 GHz, sectorial, 15 de Base. Y la 5819MS para 5 GHz, sectorial, 19 de Base. Estas serían también, son acoplables a las Base Station, a 210 y a la 510. Entonces, con la Base Station, como vemos, tenemos la opción de antenas DIS, de antenas de plato, para enlaces muy focalizados, muy direccionales. Y las sectoriales, con muchísimo más ángulo para hacer punto multipunto, con las Base Station también. Una cosa interesante es que estas antenas, lo que es el montaje con las Base Station, se puede hacer sin herramientas. Como se ve en el gráfico, he puesto aquí en las diapositivas un pequeño vídeo en el que se muestra cómo se encaja la Base Station, que lleva unos anclajes específicos para la antena sectorial, se enroscan los dos cables con los que viene la antena sectorial y se pone la tapa. Y ya lo tendríamos, la Base Station y la sectorial. Y lo mismo ocurre para la de plato o la DIS, la antena DIS. Sus dos cables, se ponen los anclajes, la Base Station, y directamente ponemos la tapa para el agua, para que no entre ni agua, ni polvo, ni ningún tipo de polución. Entonces, como vemos, el montaje es muy sencillo, está muy bien pensado en lo que es el sistema de los anclajes, porque queda muy firme el anclaje y se hace de forma muy rápida. Tanto ponerlo como quitarlo, se hace muy rápido y es muy serio y muy estable. ¿Qué puede ofrecernos también TEPELING? Como hablábamos, una de las tecnologías de TEPELING para todos estos dispositivos, para CPEs, para las Base Station, sería el TDMA Max Stream. ¿En qué se basa o cómo funciona este protocolo propietario? Pues siempre tendrá que usarse con dispositivos TEPELING y lo que nos permite es mejorar lo que es el decremento de rendimiento en el modo CSEMA. El acceso al medio compartido en 802.11n, bueno 802.11 de hecho, es CSEMA. Y este acceso al medio tiene una serie de problemas cuando se aumenta, como vemos abajo en la gráfica, el número de clientes. Lo mismo para 5 clientes, 10 clientes, incluso funciona bien, no hay ningún problema, pero cuando hablamos de 15, 20, 25 clientes, el rendimiento decrementa de una forma muy indutable. Entonces, con la tecnología de TEPELING, TDMA Max Stream, lo que conseguimos es que el acceso al medio sea repartido en rodajas de tiempo o haya un dispositivo que regule el acceso al medio, el acceso a la transmisión o a la recepción, y entonces se establecen turnos para todos los clientes. Así se reparte de forma equitativa el tiempo de transmisión. No ocurre que dos o tres clientes estén colapsando todo el tiempo de transmisión o recepción de datos y no permitan el resto. Entonces, esto es muy interesante de crear una solución para operador o para WISP. Se consigue un rendimiento muy estable. Vamos a ver ahora un poco las soluciones globales que ofrece TEPELING en combinación de dispositivos. Entonces, lo primero sería el enlace punto a punto, como comentábamos. Ya lo que podemos ver en el vídeo son dos torres de comunicación, ¿no?, de invisibilidad directa, y lo que se hace es que se pone una base extension, ya se ha parado 2.4 para 5 GHz, y se pone una antena DIS, de las que hemos visto. De esta forma conseguimos que este enlace, que es uno de los principales, sea el que más rendimiento tiene. Es un enlace de muchísima distancia, entre 15 y 50 kilómetros, y nos va a dar, va a ser muy focalizado, pero nos va a dar muchísimo rendimiento, como enlace principal para el operador. En 5 GHz, para que nos quedemos bien con los modelos, WS510 más la antena 5830MD. En 2.4 GHz, WS210 más la antena 2424MD. Esas serían las dos combinaciones. Lógicamente, en 5 nos vamos a quitar siempre un poco de interferencias, y vamos a conseguir más distancia. Luego hablaremos un poco de las distancias recomendadas. Ya tendríamos la solución punto a punto, con los dispositivos comentados. Vamos a la solución punto-multipunto. Como podemos ver en el vídeo, esta solución sería la continuación de la punto-multipunto. Desde la torre donde hemos recibido todo el rendimiento y toda la conexión, ponemos una antena sectorial más una base extension. ¿Qué nos ofrece esto? Tener ángulo. Tiene un patrón de radiación que nos va a dar hasta 120 grados, y entonces vamos a poner varios equipos clientes, varios CPS. Normalmente se pone en cada cliente del WISP o del operador, con los que directamente con un solo dispositivo, punto-multipunto, conseguimos abaratar la instalación y tener mejor rendimiento y más control sobre toda la instalación. Lógicamente, al tener más ángulo, no nos va a dar tanta distancia como un punto a punto, como en la anterior parte de la solución. Esto va a ser entre 0 y 5 kilómetros. Los CPS tendrán que estar enfocados a la base station con la antena sectorial, que sería para 5 GHz, WS510 y 5819 MS. Para 2.4, WS210 y 2415 de antena. Y luego los equipos clientes serían el CP510 para 5 GHz, CP210 para 2.4. Solución punto-multipunto para los suscriptores, para los clientes de nuestro operador. Y ahora la solución completa sería esta. Lo que es el enlace global, el enlace de rendimiento, para comunicar lo que son las torres con las antenas de plato y luego desde la sectorial a los diferentes equipos clientes repartimos entre varios. Lo bueno de las sectoriales es que podríamos poner varias, por ejemplo tres, en la misma torre y cubriríamos los 360 grados. Tendríamos para dar a todos los equipos clientes en 360 grados. Y luego solo un enlace principal con la torreta o con la torre de comunicaciones anterior. Como comentábamos sería entre 15 y 50 kilómetros el enlace entre las torres y entre 0 y 5 el enlace con los equipos clientes. ¿Qué dispositivos tenemos que elegir? Algo muy importante que siempre un poco es la duda. ¿Qué necesito? ¿Cuál es la solución más apropiada a lo que necesito? Aquí veríamos un gráfico en que lo que se habla son de distancias. Los CP210, al tener un poco menos de ganancia que los CP510, lo vamos a recomendar para un enlace de unos 2 kilómetros, en 2,4 gigahertz. Donde no haya mucha red en 2,4 sería la solución más viable. Si queremos más distancia a 9 o 10 kilómetros, hablaríamos de CP510. Realmente se estima que pueden llegar, se han hecho pruebas y hasta 15 kilómetros podrían llegar. Pero bueno, uno de los rendimientos más óptimos se establecería en 9 o 10 kilómetros. ¿Qué ya queremos más de esos 15? Pues ya sería la antena DIS con la Base Station, 2,4 o 5. En 2,4 para más rendimiento hasta 24 kilómetros, tendríamos la de 2,4 la antena 24-24MD con la WS210. Eso sería unos 24 kilómetros lo que recomendamos, siempre para el ACS de muy buena calidad. Luego, en 5 gigahertz tendríamos hasta 30 kilómetros y sería la 58-30MD con la Base Station. Ahí hay una rata, sería la 510, no la 210. Y esa sería la distancia recomendada, eso sería la solución en 5, de punto a punto. Siempre estoy hablando de punto a punto. Ahora, para punto-multipunto, en 2,4 tendríamos la 24-15MS, es decir, la sectorial 2,4 más la WS210. Se recomendaría una distancia entre clientes sectorial de unos 2 kilómetros, que ya es bastante. Para 5 tendríamos la 58-19, ahí también está mal. Sería WS510, toda la solución en 5. Y se recomendaría unos 6 kilómetros. Esto sería la solución de los equipos clientes, de los CPEs, contra las antenas sectoriales, siempre. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el software de TP-Link. El que nos permite toda la gestión de todos los dispositivos. Porque al final, si tenemos una instalación para operador, incluso una instalación más sencilla, pero que ya es muy fácil que tengamos 5 o 6 dispositivos repartiendo enlaces, nos interesa no tener que gestionar cada interfaz de configuración. Al final, gestionar 6 dispositivos por su interfaz de configuración se puede hacer, pero no es escalable. Si algún día tenemos que meter otros 5 dispositivos, ya tenemos 11 dispositivos en los que acceder de forma individual y acordarse de la configuración que tenemos para cada uno. No es algo práctico o sencillo. Entonces, para eso tenemos el software FAROS. Es un software que funciona con arquitectura cliente-servidor. Es decir, tenemos un servidor en la misma subred o en la misma red que los dispositivos, que todos los CPEs, que todas las BraceStation. Y luego tenemos un cliente que puede estar en la misma red o puede estar fuera de esa red. ¿Cómo funciona esto? Nosotros entramos a través de un cliente. Y lo que hacemos es dar instrucciones o obtener información del servidor. El servidor es el que comunica nuestras instrucciones a través del cliente. Es decir, el cliente se comunica lo que es con el software cliente, que se comunica con el servidor, y el servidor manda instrucciones a los CPEs. Siempre va a ser como un interfaz intermedio. Nosotros no hablamos directamente con los dispositivos cuando estamos por el cliente, sino que hablamos con el servidor, y el servidor habla con los dispositivos. Este sería un ejemplo. Tenemos una red, una LAN con un switch, tenemos varios CPEs, varios BraceStation, y tenemos un equipo con el controlador, que es el equipo este que sale en morado, el servidor, con el Faros Control Server, y otro con el Faros Control Client. Pero luego además, fuera de esa red, a través de Internet, podemos tener un equipo con el Faros Control Client, que hablará con el servidor que sí que está en esa red. ¿Para esto qué suele ser necesario? Hacer una apertura sencilla de puertos en el router y ya accederíamos. Vamos a ver la parte de servidor, lo que sería el servidor. Esto es la interfaz gráfica del servidor, lo que es la aplicación. Tenemos varias opciones. Reiniciar el servidor, por lo que sea. Parar el servidor. Iniciar el servidor. Levantar una base de datos que podemos hacer un backup, es decir, tenemos una configuración en el servidor, una serie de dispositivos que estamos controlando, todos los datos de una instalación ya hecha, y por lo que sea instalamos en otro equipo el servidor, porque nos ha fallado ese equipo o lo que sea. Entonces podemos hacer un backup y hacer un restore en el nuevo equipo. Podemos ver mucho log, por si hay algún problema con el servidor o lo que sea. Siempre podemos monitorizar el log y ver qué es lo que ocurre. Podemos configurar, el apartado setting siempre nos va a dejar configurar la IP del servidor y el puerto, y por último salir. Esto sería la interfaz del servidor. El servidor no tiene mucho más, porque lo que hace realmente es hablar con los dispositivos. Luego lo que es el Faros Control Client, sería una interfaz muy parecida a lo que sería una interfaz web. No acaba de ser una interfaz web, pero es muy parecido. Para loggearnos o para acceder, lo que tenemos que poner es la IP del Faros Control Server, el puerto, usuario y contraseña. Que ese usuario y contraseña lo tenemos al hacer la instalación de todo el software. Y esto sería la interfaz. Tendríamos varios apartados, tres apartados muy diferenciados. Y este cliente podría estar fuera o dentro de la LAN. Eso quiero que quede claro. Seguimos con el cliente. Esto sería ya la interfaz con más zoom. Tendríamos un primer apartado, una primera zona de la interfaz, que es la de los grupos de dispositivos. Podemos hacer todo tipo de grupos. Por defecto hay dos grupos. Tenemos dispositivos que están siendo gestionados y dispositivos que no están siendo gestionados, porque no se han adoptado o no se han adquirido por el controlador. Luego podemos hacer todo tipo de grupos. Instalación A o el hace punto a punto, y hacemos un grupo para esas dos base station, por ejemplo. Equipos clientes y hacemos otro grupo para los CPEs. Equipos clientes en 2.4 o de CP210. Ahí como lo queramos organizar. No tenemos limitación. Luego una segunda parte, donde manejamos o donde controlamos los dispositivos. Podemos añadir un dispositivo. Quitar un dispositivo del servidor, que no lo contemple porque se va a gestionar a través de otro servidor. Editar el dispositivo. Subir, actualizar firmware o subir firmware en los dispositivos determinados. Apagar un dispositivo. Ahora hablaremos de otro punto importante, que es el punto de las tareas, de los disparadores de tareas o de acciones que se pueden programar. Y luego una tercera zona, donde vemos la monitorización de rendimiento de la carga de CPU y de memoria de cada dispositivo. Para ver si algún dispositivo está más sobrecargado de clientes o lo que sea. Y queremos añadir otro punto o queremos evitar cualquier cuello de botella y tener una solución muy medida y muy controlada de lo que estamos ofreciendo. Y de la escalabilidad que queremos dar, pues sería en este apartado. Además también, eso es en general. Lo que son las pestañas Discover, Reboot, Upgrade, PIN, nos va mostrando un log de todo lo que hagamos. Si hacemos un PIN a un dispositivo, pues ahí nos muestra el resultado del PIN. Y ahora directamente, lo que quería es enseñaros un poco, para que no sean solo diapositivas el webinar, enseñaros un poco lo que es la interfaz del cliente y el servidor. Entonces vamos a arrancarlo. Como veis aquí, tengo lanzado el servidor. Que estaría funcionando. De hecho, si abro la interfaz, esta es la que os he mostrado el servidor. Voy a directamente arrancar el cliente. Este sería el cliente. En este caso la IP, pues localhost, porque lo tengo todo en la misma máquina. Eso es muy importante. Se puede instalar Faros Control Client y Faros Control Server en un mismo equipo. Siempre equipos con Windows. Windows 7, Windows 8, 10, las versiones Server, no hay ningún problema. Me logueo con mi usuario y contraseña. En lo que es, desde el cliente, entro al servidor. De hecho, aquí lo podéis ver. Que se ve que me he logueado. Desde la IP local, del bucle local. Y aquí tendría, para el ejemplo, solo he querido poner un CPE, para que fuese más sencillo de ver. Este CPE. Y lo que ahora mismo no lo tengo adoptado. Como veis, estaría en el grupo de los no gestionados, porque no lo estoy gestionando con este sistema. Voy a intentar gestionarlo. Vale. Ahora se está intentando conectar. Ahora probablemente, lo lógico sería que nos diese un error. ¿Por qué nos daría un error? Porque lo he intentado gestionar con lo que son las configuraciones por defecto. Que es usuario y contraseña admin, admin. Entonces, no nos debería dejar cogerlo. Vamos a intentar hacerlo de otra forma. Con, efectivamente, ya ha dado el error. Vamos a volver a hacerlo, pero editando. Y aquí vamos a poner mi usuario y contraseña. En este caso, yo he usado Carlos Carlos. Va por puerto 22, por SSH. Y le damos a gestionar. Lo está intentando otra vez gestionar. Antes es lógico que no se haya dado un error, porque de primeras lo que va a intentar es admin. Quería mostrar también un poco esto, porque muchas veces es el que nos comenta. Ahora no, es que no me deja gestionarlo. Bueno, no te deja porque probablemente te haya obligado en el CPI a cambiar usuario y contraseña por motivos lógicos de seguridad. Y ahora tendrás que poner el nuevo. Y ahí tendríamos el dispositivo. Vale, no me está dejando porque probablemente tuviese incluso otro usuario. Vale, vamos a volver a intentar ahí. Mientras os voy mostrando otros puntos de lo que es la aplicación. Tenemos, para empezar, arriba. Podemos hacer zoom y ver todos los dispositivos. Podemos añadir un dispositivo. Ponemos una IP, una descripción, usuario y contraseña. Podemos también borrar un dispositivo. Por ejemplo, este dispositivo. Lo quiero borrar del controlador, lo podría borrar. ¿Qué más podríamos hacer? Podemos editar. Podemos editar el dispositivo. Dando en la descripción, hablando de la IP. Podemos seleccionar todos. Hacer un upgrade en batch, en lote, de todos los dispositivos. Si sale una nueva versión de firmware y queremos actualizarlo todos a la vez, pues no tenemos que ir uno por uno. Podemos reiniciarlo. Podemos hacer un planificador. Es decir, que, por ejemplo, un día a la semana, haga un discovery y añada los dispositivos. Todos los dispositivos que encuentre. ¿Qué más podríamos hacer? Un reboot programado. Que cada 3 o 4 días, a las 5 de la mañana, haga un reboot. Por ejemplo. Que haga una actualización de firmware, tal día a tal hora. Que gestione todos los dispositivos que estén sin gestionar. Por ejemplo, sabemos que un instalador de nuestra empresa va a ir a hacer una instalación de 5 CPUs más. Para 5 clientes más que queremos dar servicio. Podemos gestionarlos todos y decirle. Bueno, como yo sé que va a ir un instalador el día 5 de enero, pues yo el 6 de enero o el 5 de enero, por la noche, hago un evento, una tarea, que sea hacer un discovery y después controlarlos todos. Podemos también aquí subir firmware. Aquí subiríamos los archivos de firmware. Creando una especie de base de datos de firmware. Y luego actualizar todos los dispositivos con ese último firmware. Lo interesante de los faros es que todos llevan el mismo firmware. Es un sistema unificado. Entonces, como se busca una solución global, se tiene un firmware unificado. Luego podemos programar tareas o eventos, como comentábamos. Y aquí nos muestra las que se están ejecutando. Las completadas de dos discoveries que he intentado hacer yo. Si ha habido algún fallo. El apartado trigger, que lo que nos permite es crear un disparador. Es decir, si se cumple una serie de condiciones, haz esto. Entonces, por ejemplo, si un dispositivo de todo mi grupo, de todos los dispositivos, el evento prueba, por ejemplo, pasa de gestionado a no gestionado, mándame un email o gestiona el dispositivo. Muy interesante. Si configuramos el servidor SMTP, que es bastante sencillo, podemos decirle que nos mande un email. Si un dispositivo que estaba en modo gestionado pasa a dar un error, envíamelo al email. Entonces, en todo momento tengo comunicación, no tengo que estar mirando la interfaz cada cierto tiempo, sino que ya sé que lo más grave me lo va a enviar por correo. Y me va a poner, aquí me va y voy a poder decir error en el asunto, ha pasado de gestionado a error, por ejemplo. O cualquier mensaje con más sentido. Entonces, esta es una de las funciones más interesantes. Luego, podemos levantar varios perfiles. En concreto, yo tengo el administrador, pero podría levantar lo que es un administrador que puede ver el estado de todos los dispositivos, puede cambiar configuración de los clientes, puede cambiar configuración del servidor, la IP o el puerto. El manager que no podría cambiar nada de servidor, serían los instaladores, por así decirlo, los operadores, invitado que podría ver el estado de los dispositivos, pero no podría modificar. Podría leer, pero no escribir. Luego, además, tenemos un log, donde se va a ver todos los eventos. Además, bastante detallado. En todo momento, ahora, como acabo de lanzarlo, pues bueno, tengo pocos mensajes, pero cuando tengáis ejecutando, sí que cualquier problema que tengáis o cualquier acción, se va a ver en el log sin ningún problema. Luego, si volvemos a dispositivo, en la parte de abajo, en el apartado 3 que comentábamos, nos va poniendo todo lo que va ocurriendo. Si yo, por ejemplo, le hago un pin a este dispositivo, ya aquí me está poniendo en la consola todo lo que ocurre. ¿Por qué, por ejemplo, no me estaba dejando gestionarlo? Pues probablemente porque la IP sea incorrecta. La IP con la que tenía configurado el CPE, haya habido un cambio de red para lo que es hacer el webinar, y por eso no me está dejando acceder. Por eso, de hecho, no me deja entrar en la conexión. Podemos hacer un discover de todos los dispositivos que hay en nuestra red. También un discover de dispositivos que hay en otra red. Esto es un poco referente al tema de capa 3, de cómo lo podríamos hacer en diferentes o subredes, o porque no estemos en la misma red y el servidor esté en otra red. Entonces, no es que busque en la red del cliente, sino que busque en la red del servidor. Y esto sería un poco, también los upgrade nos los mostraría aquí en la consola, cómo va los reboot también, si yo hago un reboot a un dispositivo igual. Y esto sería lo que es el Faros Control, la parte Client, que es la que ataca, la que funciona contra el server. Quería mostraros un poco toda esta parte, porque creo que se ve mejor que en diapositivas, directamente mostrar todo así. Y ya estaría el contenido del webinar. Queríamos que no fuese tampoco muy largo, que tuviese claro sobre todo para qué sirve cada dispositivo, y que utilizará en cada caso. Que al final es un poco lo que buscamos todos, tener de forma rápida una solución para nuestros clientes. Que no tengamos que meternos a investigar cómo funciona una gama, o qué tiene una gama, sino que ya hayamos visto los dispositivos de una gama, y cómo se controlan, y qué aplicaciones nos da esa gama. Que siempre es más sencillo coger algo, si te lo han enseñado un poco, que coger un software de nuevas. Entonces, nada, vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Si alguno tenéis preguntas de cualquier tipo, es el momento. Lo podéis escribir por chat, creo que debería funcionar así, y en principio voy a recibir las yo también, y os contesto a lo que sea. Y nada, damos un poco de tiempo para las preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!